Saludos, que tal mi gente bien dentro de tu canal, suscríbete, dale like, trágica, pierde la vida dos empleados de obras públicas al ser atropellados en un video que tenemos por aquí por el whatsapp de bien adentro. Se puede ver el momento cuando dos empleados del ministerio de obras públicas y comunicaciones MOPC fallecieron este viernes cuando un chofer los chocó mientras ellos estaban trabajando en la vía pública. Se puede ver la velocidad a la que venía el conductor al momento de chocar a los empleados quienes estaban trabajando en poner bonita las calles, ahí la autopista de las Américas, estaban limpiando y embelleciendo la calle cuando vino el chofer a todo lo que da, fran, y se lo llevó. Las víctimas fueron identificadas como Rosalía Rafael Arias y Carlos Puello. El conductor fue apresado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, Digicet. El médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inasif, dijo que las víctimas murieron al instante producto de los golpes sufridos por el lamentable accidente. Y eso da pena ver ese video, esas cinco personas que estaban trabajando, dos murieron, pero estaban tranquilos ahí y viene el carro, se lo lleva ahí en la barandilla estaban, la vaina que divide de cemento. Y estamos viendo a John Elvis, este joven murió trágicamente en Bonao en mayo y estamos haciendo una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias reales de la muerte lamentable de este joven. Así que posiblemente en el día de mañana traigo el caso de John Elvis Fajardo. ¡Gracias!